Llego a mi casa, vengo de la plaza Estoy en otro mambú, no sé qué me pasa Entro a mi habitación, creo que estoy flachando Porque prendí la luz y te encontré a vos Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama, quiero que me lo hagas hasta mañana Acostadita, tapadita, mojadita, mesa sin durita Tendaciones en mi cuerpo por esa loquita Enredada en la sabana, la bellaquita Si estamos en el baile, bailemos nena, no nos conocemos No quiero saber tu nombre, yo quiero que en la pieza quememos Tu piel y yo ardemos, lo tomo y bien sabemos Que el somio lo rompemos Uy, no me importa si mañana va con otro chao Yo vivo el presente nena, quien me quita lo bailao Estamos aquí encerrao, con el cuerpo sotao Y no me resisto al verte acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama Me susurras de que hoy tenías ganas Por el horario, baby, no hagas drama Quiero que me lo hagas hasta mañana Yo sé lo que tú quieres Tú quieres ser super villana Pues nena, te enseño mis superpoderes Yo sé que tú quieres Que me convierta en Spider-Man Y te haga arañar las paredes Sé que me prefieres Tú te pones loca si te toca en la disco Escuchar al BM Nena, no lo niegues Yeah, yeah El flow del BM Yeah Yeah, yeah Acostadita, acostadita en mi cama Yeah